Hola y sean bienvenidos mis queridos amigos extraños a su programa favorito El Extraño Narrador En esta ocasión te traigo tres historias de Moralex Las cuales espero sean de tu agrado Y si es así, te invito a visitar su página de Facebook que te dejaré en la descripción Espero tengas tus botanas y bebidas favoritas listas Para poder escuchar las historias extrañas que te traigo hoy Yo soy El Extraño Narrador Y comencemos con las historias Noche Sangrienta Historia escrita por Alex Moralex Gómez Estoy en una reunión de amigos en una finca a las afueras de la ciudad Una discusión entre ellos me hace perder todo interés en el lugar Así que tomo el camino a la carretera sin decir nada Solo quiero paz y sé que allí no la tendré Para salir a la carretera principal se demora algo así como media hora Cuando ya estoy allí, empieza a llover No sé si volver pero no quiero dar ninguna explicación del por qué abandoné la finca Me quedo ahí bajo la lluvia Esperando que un buen samaritano detenga su auto La verdad es que a esa hora no es que pasen muchos vehículos El único que pasa se detiene Me subo sin mirar a su ocupante Solo quiero llegar a la ciudad Darme una ducha y meterme en mi cama El conductor va en silencio No puedo ver su cara porque va cubierto por una gorra de camionero La velocidad a la que va no es de mi agrado Más aún con la carretera mojada por la lluvia Aún así no le digo nada No quiero parecer descortés con alguien que me brindó su ayuda Cuando llegamos a la ciudad No cae ni una gota de agua Le pido detenerse en la primera esquina No sé el por qué pero me sentí incómodo todo el trayecto Y con aquel personaje que no dijo ni una palabra Al bajarme le ofrecí pagarle por el empujón Allí pude ver su cara pálida Un hombre como cualquier otro Pero tan blanco que parecía no tener sangre Con una negación de su cabeza no quiso recibir ni un peso Hasta el momento no había dicho nada Solo en ese momento habló y escuché su voz Una tan suave que era casi inaudible Déjalos para que vuelva donde sus amigos que ya están muertos Sin darme tiempo de responder Él aceleró el auto y desapareció en la noche Me quedé pensando en lo que me había dicho este personaje Intenté marcharme a casa Pero las obvias palabras de ese hombre retumbaban en mi cabeza Así que tomé un taxi y volví a la finca Pero medio camino un gran derrumbe nos impidió el paso Hablando con el taxista le comenté que hacía poco había pasado por allí Él me dijo sorprendido que debió ser un sueño Ya que ese derrumbe se notaba que llevaba allí más de una hora Vuelvo a la ciudad a mi casa Después de una ducha me duermo apenas pongo la cabeza en la almohada Pero el sueño no es tan reparador como quisiera Tengo pesadillas donde veo a un hombre El hombre que me llevó a la ciudad con un cuchillo matando a mis compañeros de la finca Todo allí es un caos Ellos gritan tratando de huir de dicho personaje Pero la casa está cerrada con llave Él los ataca con paciencia En completo silencio Mientras yo los miro sin hacer nada Como si estuviera viendo una película La habitación es un mar de sangre de todos mis compañeros Cuando termina con el último de ellos Yo despierto asustado Ya es pleno día y los rayos del sol iluminan mi habitación Enciendo la televisión y lo que veo me deja de una pieza En la finca donde estuve la noche anterior Hubo una masacre Hombres armados con cuchillos asesinaron a todos los allí presentes Era una completa carnicería Suena el teléfono Es la hermana de uno de mis amigos Con la cual en algún momento tuve una aventura Ella creía que yo también estaba allí Le cuento que me vine antes de la medianoche Debido a esta conversación Soy requerido por la policía a dar una declaración El taxista es testigo de a qué horas estuve en la ciudad Y cómo el derrumbe nos impidió el paso Derrumbe que no existía porque la policía no dio con él Aún así el taxista corroboró mi historia Del conductor que me llevó a la ciudad nunca se supo La policía creyó que se trataba de un robo Pero al llevar a cabo la investigación Se dieron cuenta de que no se habían llevado nada Solo fue un cruel asesinato No se sabe muy bien el por qué Ni mucho menos quién Nunca encontraron ni una pista Ni siquiera una huella Porque la lluvia las había borrado si es que las hubo De mi parte no tengo ni la más mínima idea De lo ocurrido esa noche Brujas en la hacienda Historia escrita por Alex Morales Gómez En el mes de septiembre empieza el apogeo del café En las zonas cafeteras acá en Colombia Así que muchos recolectores nos trasladamos a las grandes haciendas Que siembran tan preciado fruto a recolectar sus granos Siempre me gustó llegar de los primeros Así hacía amistad con los jefes Y podía elegir el alojamiento más acorde a mi gusto Llegué a eso de las 4 de la tarde El jefe de inmediato me advirtió Que solo hasta dentro de 3 días Habría trabajo que hacer Podía estar allí en el alojamiento que me correspondiera Pero solo después de esos 3 días Se me empezaría a pagar un sueldo Si en esos días le ayudaba a él y a su esposa En las labores de la hacienda Con la alimentación no tendría problema Elegí un alojamiento muy aparte de la casa principal Así nos escuchaba el ruido de muchos trabajadores Que se quedaban hasta tarde jugando cartas Dominó simplemente charlando entre ellos Vi las noticias con la pareja Inmediatamente me fui a dormir Me estaba quedando dormido Cuando escuché algo que caminaba en el techo Aquel es de hojas de zinc Por ser el más económico Pero también así mucho más ruidoso Estoy atento para saber Qué clase de animal camina por allí En un momento da una risotada fuerte Y todo se queda en silencio Desapareció Espero atento por cosa de media hora Pero al no escucharlo de nuevo Intento cerrar los ojos Y dormir a fe que lo logre Pero despierto con una opresión tan terrible En el pecho que creo que voy a morir Intento ponerme de pie Intento gritar Pero no soy capaz de nada Eso que está sobre mí me va a matar Escucho su respiración Y una risa suave y malvada Entiendo lo que es Una bruja Algo que nunca antes había vivido Ni siquiera creía que esas cosas fueran de verdad La noche fue larga con aquello sobre mí Solo al amanecer pude dormir un poco Después del canto del gallo Aquello desapareció ¿Cómo podía ser una bruja Si allí no había nadie más que yo Y la pareja? Fui a tomar un café con el encargado Le estaba contando lo vivido en la noche Él al igual que yo no entendía Sabía que eran las brujas Un tema recurrente en los recolectores de café Pero estos aún no llegaban Estábamos en eso Cuando la esposa de este entró a la sala Y nos preguntó de qué hablábamos Él le contó lo vivido por mí Yo me quedé en silencio Porque con solo verla Entendí que ella era la bruja En un momento dado Que el esposo salió fuera de casa La encaeré y le pregunté Por qué me molestaba Si ni siquiera nos conocíamos Intentó negarlo Pero al verme tan serio Entendió que yo estaba convencido Que era ella Le confesó que yo le había gustado Y eso de visitarlo en la noche Tenía para ella las brujas Un placer casi sexual Si yo aceptaba verme con ella escondidas No volvería a pasarlo de la noche anterior Categóricamente le dije que no me interesaba No quería problemas Ella me miró con rabia Y salió dando un portazo La segunda noche fue peor Intenté no dormirme Pero pasada la medianoche El sueño me venció No la escuché en el techo Pero sí sentí su presencia en el alojamiento Desperté asustado Me quise poner de pie Pero no pude Aunque no sentía ese peso sobre mi pecho Sentía que mi cuerpo no respondía Sentía cuando alguien que no podía ver Me quitaba la manta y me dejaba al descubierto Sentí el primer ataque y un dolor profundo Aquello aunque no lo veía Me estaba arañando todo el cuerpo Intentaba gritar pero mis palabras no salían Solo daba unos gemidos ahogados Que me hacían sentir más impotente Mientras tanto Ella se reía de buena gana La noche fue un infierno A la mañana llamé aparte al jefe Y le dije que me marchaba Se mostró sorprendido Y de tanto insistirme el porqué Le mostré la espalda y sus arañazos Le dije que era cosa de su esposa Se quedó en silencio Fue por un machete y me dijo No se preocupe que yo arreglo esto No quiero que esta vuelva a sus andanzas Cuando ella llegó Sin que le dijera nada Supo lo que pasaba De una bofetada la tiró al suelo Y le dio dos planazos con su machete en la espalda Ella no reprochó Pero dos lágrimas corrieron por su mejilla En la tarde dejó la hacienda sin levantar la mirada Al día siguiente la encontraron muerta a la orilla del camino La habían picado a machete Esa misma tarde abandoné la hacienda Aún no llegaban más recolectores Pero yo no podía seguir allí Y tal vez ser cómplice de un crimen Busqué otra hacienda donde trabajar Fantasmas Historia escrita por Alex Morálex Gómez Alrededor de la gran plazoleta de la ciudad Se dice que ocurren sucesos inexplicables Y aterradores Fantasmas de mujeres Hombres y niños que caminan por las calles Siempre pasada la medianoche Turistas y propios de la región Les gusta ir por allí en las noches más oscuras Con cámara o móvil en mano A ver si captan la imagen de un fantasma Voy casi a las 11 de la noche Y la verdad no camino por allí por gusto Lo hago porque sé que por allí Hay un atajo para llegar pronto a casa Pero antes de cruzar la plazoleta De donde tantas cosas se cuentan Me encuentro a dos hombres dueños de lo ajeno Y me quitan hasta el último céntimo Voy a prisa maldiciendo por lo bajo Recriminándome a mí mismo por tomar la mala decisión De cruzar por allí Es un lugar con muchas casas antiguas En un momento voy a pasar frente a una gran casa A las afueras de esta veo una pequeña luz Parece ser una pequeña vela Sigo aunque atento No quiero mostrar más sorpresas anoche Cuando llego a la altura De lo que en verdad es una vela Veo que una niña de unos 6 años Está sentado al lado de esta Le pregunto qué hace allí A esas horas de la noche Ella sigue en silencio Mirando la luz de esa vela Así que me acerco Y pongo mi mano sobre su hombro Se asusta y empieza a llorar No dice nada Pero su llanto es triste Siento su cuerpo frío bajo mi mano Y también siento como mi alma se llena de tristeza Es como si eso que ella sintiera Se adentrara en mi corazón Le pregunto si puedo ayudarla En ese momento ella voltea y me mira Y responde con una voz suave Él ya me ayudó Señala al lado Allí hay un hombre vestido de traje negro Antes no lo vi Pero ahí a un lado estaba Me asusté y di un salto lejos De aquellos personajes Más que nada porque al ver la cara De los dos supe que eran fantasmas Pude ver junto a mí un tercer personaje Un hombre vestido de azul claro Este me miraba con rave E intentó agarrarme También este era un fantasma Entendí que estas eran De las muchas apariciones de aquel lugar Sin más corría a casa En la mañana siguiente Quise saber algo de aquello que viví Fui a la gran plazoleta Y en una oficina de información Pregunté por un acontecimiento como aquel Lo que me contaron me dejó impresionado La niña como tal fue asesinada El acusado confesó a su propio abogado Su culpabilidad Aún así el abogado defensor Era de los mejores Y debido a como se llevó el caso Saldría libre La misma tarde que se llevó a cabo el juicio Y se dio el veredicto Donde el hombre quedaba libre Y exonerado de cualquier culpa Se dicen que mientras salía de la sala El abogado vio al fantasma de la niña Mirándolo con tristeza Así que este sacó un revólver Y le disparó tres veces a su cliente Él se disparó también un tiro en la cabeza Ambos murieron al instante Abogado y cliente Desde entonces se ve el alma de los tres A la salida de la sala del juzgado Precisamente donde los vi la noche anterior Trato en lo posible de no cruzarme por ahí Entendí que de los acontecimientos Que se dice que ocurren Son reales Muchas gracias por ver el video Si te ha gustado No olvides dejar tu like y comentar Al igual que compartir con todos tus amigos extraños La ambientación musical fue hecha por iLyric Music Te dejo el enlace de su canal en la descripción Sin nada más que comentar Nos vemos en una próxima historia Mis queridos amigos extraños Música 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 Amén.